Un hombre perdió su pierna por jugar con explosivos en su finca del estado de Georgia. Les advertimos, estas imágenes pueden ser perturbadoras. El sujeto colocó una vieja podadora de césped en el fondo de su terreno. La llenó con tres libras de explosivos caseros. Cuando comenzó a dispararle, la cortadora explotó y uno de los pedazos salió volando y le cercenó la pierna de la rodilla hacia abajo. El sujeto fue llevado al hospital, donde ya se recupera. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.